Un programa sumamente interesante. Continuamos con la misma línea de la cultura. Efectivamente. Tenemos dos creadores, que son el escritor Rodolfo Pérez Valero, cubano. Todo el que sabe algo de literatura cubana sabe que Rodolfo Pérez Valero es un maestro de la novela negra, posiblemente el mejor entre los cubanos. Y también con el pintor y caricaturista, el mejor entre los mejores, es un colombiano, Jorge Grosso. Rodolfo Pérez Valero nació en Guanabacoa. Exactamente. La tierra del Bavalao. Y la tierra del Bavalao, Papa Gaitán, y la tierra de Rita Montaner. Y estoy leyendo tu biografía. Y de la Juana. Y de la Juana, actualmente. Y de la Juana de Nieve. Y de la Juana de Nieve. Bueno, pero lo que digo yo es que él actuó en un grupo teatral llamado Rita Montaner en Guanabacoa, ¿verdad? Bueno, el grupo Rita Montaner era en el Vedado, pero Rita Montaner era de Guanabacoa. Por supuesto, se tiene el nombre de una compatriota tuya, de una coterránea tuya. Bienvenido. Rodolfo, acabas de ganarte otro premio más de la Semana Negra, el concurso internacional de relatos de la Semana Negra en Gijón, en Asturias. Quinta vez, ¿no? Exactamente, en 19 años. Te deben tener aburrido ya en Gijón, ¿no? Dándote el premio por quinta vez. Bueno, déjame, no se pueden aburrir porque se concursa con sobres cerrados. O sea, cuando el jurado lee el cuento, no sabe quién lo escribió. Y yo he tratado siempre de cambiar los cuentos de forma tal de que no puedan cantar que soy yo cuando he concursado nuevamente. En el sobre tiene un seudónimo seguro, ¿no? Exactamente, eso solamente abren los sobres cuando ya se sabe quién ganó y en ese momento abren el sobre y se enteran. Y me complace que hayas compartido este premio en esta ocasión con una compatriota mía, con una coterránea mía de Santi Espíritus. Ah, sí. Ah, eso fue en el año 2006. Ah, no fue entonces este el 2009. No, en el año 2006 fue cuando el premio fue compartido que curiosamente ahí concursan escritores de toda América Latina y de España y ganamos dos cubanos. Rodolfo, Cuba ha dado grandes figuras de la literatura, la novela, el ensayo, la poesía, el teatro, pero verdaderamente son pocos los cubanos, los escritores cubanos que han incursionado en este campo de la novela negra, que es la novela policiaca, sobre todo con personajes algo estrambóticos. ¿Cómo es que tú te inicias en esta faceta de la literatura? Siempre me gustó mucho leer ese tipo de libros y se dio un movimiento en los años 70 en el cual se auspició de alguna forma la posibilidad de publicar novelas y cuentos policíacos. Entonces, a partir de ahí nació un movimiento sin que nosotros mismos lo supiéramos. O sea, cada uno empezó a escribir por su lado y eso ha llegado hasta nuestros días con escritores de la talla de Leonardo Padura. Amigo tuyo, los dos más conocidos son Padura y tú. Es que... No seas modesto. Toda la gente que sabe de literatura en Cuba y aquí, fuera de Cuba, en el exilio, dicen que los dos grandes escritores de novela negra de Cuba son Rodolfo Pérez Valero y el señor Padura. Bueno, a mí me complace mucho saber eso y además somos grandes amigos. Y estamos un tema comunicado y de alguna forma Padura ha leído mis cosas y yo he leído sus cosas incluso antes de que se publique. Este libro que estamos viendo en pantalla no es tiempo de ceremonias. Es uno de los más exitosos tuyos. Esa es mi primera novela y fue el gran éxito que a mí me sorprendió mucho porque yo solamente quería escribir una novela. Yo no había escrito antes nada más que cuentos. Y el éxito fue tremendo. Se publicó en Cuba tres veces, se publicó en Argentina. ¿Cuándo se publicó? ¿La primera edición cuando se publicó, Rodolfo? En el año 74 se publicó. En el año 74. ¿Aupiciado por quién? Eso fue, la UNIAC hizo un concurso nacional de literatura policiaca y ese libro ganó en ese año. En ese mismo año se publicó y después inmediatamente se publicó dos veces más pero se publicó para mi sorpresa en Argentina en el año siguiente y en México como cuatro años después. ¿A dedicarte a este género? ¿Qué otro género tú cultivabas? No, yo antes de eso no había escrito nada más que cuentos. Después sí que fue que escribí literatura para niños, teatro. ¿Pero escribías cuentos policiacos? Cuentos policiacos, sí, cuentos policiacos también. ¿Y cuentos para niños? Cuentos para niños lo escribí después. ¿Y sabes por qué? ¿Cómo hiciste la transición? Bueno, el problema es que yo trabajé durante un tiempo en el teatro, en el grupo Rita Montaner, ahí hacíamos espectáculos para niños también. Entonces me gustó esa idea y además un poco porque después de escribirnos tiempos de ceremonia me dio miedo escribir inmediatamente otra cosa policiaca y quise variar y escribí entonces teatro para niños. Esta es otra edición cubana de nuestra edición. ¿En el grupo Rita Montaner fuiste escritor, fuiste actor, guionista? No, yo era asistente de dirección, pero en los espectáculos infantiles yo pedí trabajar antes de ganar con los tiempos de ceremonia. Después ya, entonces sí comprendí que me iba mucho mejor como escritor que como actor y yo me mantuve en Rita Montaner como asistente de dirección. ¿Y cómo marchas al exilio? ¿Cómo sales de Cuba y terminas aquí en Miami? Bueno, mis padres estaban aquí desde el año 1966 y yo no pude salir por la ley de servicio militar obligatorio aquella que hasta que uno no tenía 30 años no podía. Después me casé y por problemas familiares no pude tampoco salir y entonces en el año 95 sí se me dio la oportunidad de salir. Yo había salido solo, pero tenía a mi esposa y mi hija pequeña. ¿Ya que salías a congresos literarios? Exactamente, invitado por universidades, a eventos, a la Semana Negra misma. Yo fui dos veces estando... ¿Tú ganaste estando en Cuba? Exactamente, sí. El premio en Gijón. Yo gané en el 90 y en el 93 estando en Cuba y viajé a la Semana Negra. Vamos a ratificar a nuestro oyente que cuando hablamos de Semana Negra y de Literatura Negra se refiere al género policíaco, ¿no? ¿Sabes qué es curioso? Porque es que fue en Francia donde nació la idea del apellido ese de Literatura Negra. Ellos hicieron una serie en una editorial y se llamó Serie Noir, Serie Negra. Y a partir de ahí fue que en todos los lugares se le llamó Literatura Negra. Sí, pero es un género muy conocido en la literatura francesa porque yo más lo asocio con la literatura americana. La literatura negra, pero sobre todo la literatura, pienso en Chandler, en Hammett. Tienes toda la razón. Incluso en Francia la serie negra era para editar autores americanos para Chandler y para Hammett. Pero la edición fue tan popular que eso hizo que surgieran entonces escritores franceses que se ponían seudónimos americanos. Él era el Queen, uno de los cuatro. Bueno, uno de los cuatro con seudónimos. Hasta que finalmente se establecieron ellos y ya es con autores franceses que escriben literatura policial. ¿Y quién te influye a ti para entrar en ese género? ¿A quién tú leías cuando joven? Bueno, yo leía muchísimo a H. Hammett y a Raymond Chandler. Él era lo que más me gustaba. El Saint-Spain. Sí, él era lo que más me gustaba, aunque realmente después yo no podía escribir exactamente como eso, pero seguramente que ahí están mis influencias. Oye, Rodolfo, entonces marchas al exilio en el 95, vienes a Miami, comienzas a trabajar en CBS de Telenoticias. No, comienzas a trabajar en un supermercado public. ¿Ah, sí? Año y medio y después... ¿Qué hacía el supermercado? ¿Eras administrador o qué no? El front service era el que llevaba los mandados. Mira, hay una anécdota muy curiosa. Estaba yo llevando los mandados y se me aparece como cliente el que era director de la editorial Alta y Literatura que en Cuba publicaba mis libros. El hombre también ya lo ha llegado al exilio y él estaba como cliente y yo estaba llevándole los mandados. ¿Y le dio propina? Me quiso dar propina y me dio pena y le dije que no. Oye, y tiene que ser difícil porque a pesar de que aquí hemos creado una versión de lo que fue Cuba y de lo que tal vez pueda ser Cuba en algún momento con todo lo bueno y malo. Las sociedades nunca son perfectas y la que hemos creado aquí en Miami tiene cosas maravillosas, pero también tiene algunas cosas que quisiéramos que fueran distintas. Una de las cosas que yo quisiera que fueran distintas es que se reconociera más al talento literario, que se le diera más reconocimiento a los músicos, a los pintores. Yo creo que hay una enorme riqueza cultural en el pueblo de Cuba históricamente y las nuevas generaciones, los que están en Cuba y los que están acá. ¿Cómo se siente un escritor viviendo en Miami que no es exactamente una gran plaza cultural, digamos como la Ciudad de México, como Barcelona, como Buenos Aires? Bueno, realmente se siente muy mal. Además, curiosamente, cuando he ganado en la Semana Negra, ha salido en casi todos los periódicos de América Latina y no ha salido aquí en general. Y Rodolfo, perdóname, perdóname Ricardo, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Vamos a retomar el tema cuando regresemos con este escritor laureado cubano, orgullo nuestro, Rodolfo Pérez Valero. Regresamos en unos minutos. Regresamos en unos minutos.